Tengo sed, sed de crecer y aprender Sed, de ganar un partido De conseguir novio Tengo sed, sed de crear De bailar De levantarme cada vez Tengo sed, de regresar Sed, de trabajar Tengo sed de conocerlo Y que me escuchen De seguir Para todos los que comparten la sed de cumplir sus sueños Está Agua Azul Desde siempre, saciando la sed de los hondureños Porque Agua Azul es el agua de todos Agua Azul Todo bien, todo azul